¡Hola! Hoy vamos a ir a un parque de hielo En 2020 fuimos a Harbin, que es una ciudad que está al norte Y tienen un parque de esculturas de hielo Y da la casualidad que en Chanchón también tienen uno En lo cual yo no sabía, pero él sí sabía Entonces hoy vamos a ir Estamos aquí afuera porque allá hace mucho frío Este es el panorama más de Light Rain Aquí tenemos Andalita que está súper congelado Y allá en fondo es un parque Es un... I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card never change, play the game that we say I need a break I'm done for staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I'm done for staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I wanna be so right I wanna be great I'm gonna be so right It's never too late Game face on when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise if you hate on that I don't play both sides, do me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack No, it's not how you fall, so you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough Yeah, I call your bluff I'm not the one Mess with me, come out with none Just cause I'm so done You had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a folk clip, put your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time is staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on Time is staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I want to be so high I want to be great I'm gonna be so high It's never too late Es una pista de avión de hielo Qué cool Y miren cómo se ve la ciudad de hielo El mundo The World Eyes Algo curioso que estoy viendo acá Es que tienen peces O sea, muchos de estos cubos de hielo Son traídos del lago Y pues quedaron los peces atrapados en el hielo Y hay peces ¿Qué tal? Es un video Eso no es maltrato animal O sea, esto es maltrato a la naturaleza Me dirán, ¿quién quiere ir a un concierto? A menos 15 Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!